¿Sabe de dónde sale la magia de la Navidad? Todo esto yo lo amé Pa' hoy la Navidad Encontré en todos tus preciazos En teles y champán En tus paquetes a preciazos Y a todos los que alejarán Preciazos, preciazos Esta Navidad En todos tus se celebra Con preciazos Tú ya sabes, ella hace la Navidad Mamá sabe La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Gracias por ver el video.